Yadira Quisimos escoger esta canción porque es un clásico de este gran cantante como es este Francis Cabrel Y quisimos hacerlo aparte de que la musicalización y la producción todo fue muy diferente Quisimos hacerla aparte también en español y en francés Entonces estamos contentísimos porque la acogida está siendo muy buena Y aparte que quería yo ponerme ese reto grande como es aprender el francés Yadira y ya podemos hablar así un poquito en francés O solo fue para la canción No, por ejemplo Prométeme se dice Me Promete-moi Entonces sí, cositas así pequeñitas sí que puedo decirlas Pero sí tuve que estudiar, tuve que estudiar bastante Este tema fue enviado a Francia para que los propios franceses digan sí, está bien pronunciado Estuvo totalmente trabajado, revisado también con el tema del idioma Porque bueno, el español lo sabemos hablar pero otro idioma sí es un poco complejo Sí, la verdad es que sí, nosotros, yo me estudié bastantísimo para este tema Y tuvimos como, como vuelvo y repito, tuvimos que enviar el tema para allá a Francia Para que lo escucharan y quién más que ellos poder haber dicho Yadira si lanza la canción Yadira era yo meterme dentro del lago pero como no me gusta el agua No, mentira, no, este, tuvimos que hacerlo afuera porque, porque realmente no, no Teníamos miedo que el lago sea muy, muy, muy hondo o lo que sea Pero realmente estoy muy contenta por, por todo lo que, los paisajes que pudimos captar en el video Por cierto, un saludo a Vico, que Vico fue el que hizo este maravilloso video Por cierto, que está en blanco y negro Todo aquello, ¿no? Ahora la vamos a comprometer Yadira para que el siguiente video sea en esta ciudad hermosa de Catamayo Sí, hace un momento yo acabé de decirlo, la verdad es que yo me siento, me siento catamayense se dice, ¿verdad? Sí, me siento catamayense porque donde quiera que yo voy, digo por Dios O sea, Catamayo es, es el referente a nivel, se podría decir, este, nacional y por qué no mundial de nuestro loja querido Catamayo para mí es la más bonita de las tierras Y claro que sí, estoy, estoy pensando, yo estaba pensando, ¿qué podríamos así hacer aquí en Catamayo? Un videoclip así, muy, 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 muy bonito Finalmente quisiéramos conocer también, ¿qué tal ha sido la acogida del tema? Se hizo ya el lanzamiento del día, el día domingo en redes sociales ¿Por qué en redes sociales, Yadira? Porque pienso que ahora estamos, este, mucho en las redes sociales Entonces yo estoy completamente segura que el video va para más reproducciones Hasta ahora tenemos más o menos unas 10 mil reproducciones Pero aspiramos a más, tenemos que han compartido muchísimo Y el tema, para nosotros, quisiéramos que llegue no solamente aquí a Ecuador Sino también que salga, porque ya que está hecho en dos idiomas También queremos aprovechar esa situación Hemos tenido la oportunidad de ver algunos shows Sí Unos shows hermosos, excelentes Pues, Vela, Yadira Orellana en escena Entonces estamos apuntando también a que estos temas sean mundialmente conocidos Y nuestra ciudad, Loja, sus cantones también sean conocidos a través de la música Claro que sí, por eso es que también quise hacer también las tomas desde Malacatos Y lo prometo que el próximo videoclip tiene que ser aquí en Cataballo Porque todo el mundo tiene que saber lo hermoso que es Cataballo Es precioso Y la verdad que sí, estamos muy contentos Porque está teniendo muy buena acogida el tema No solamente a nivel local, sino también a nivel nacional Es un cover, Yadira, ¿no? Sí, es un cover de este gran cantante como es Francis Cabrero ¿Esa letra de pronto se relaciona con alguna historia de Yadira? La verdad, no lo había pensado Pero es un tema que se puede dedicar a una persona que se fue Que no pudo ser el amor de tu vida o el segundo amor de tu vida Y también va dedicado a veces también para las personas que en algún momento se nos van Y que ya no pueden estar más con nosotros Entonces, creo que es una buena canción Aparte que es un clásico que, sobre todo los caballeros, lo cantan muchísimo Mi querida Yadira, finalmente, pues, qué decirle a este público Que, bueno, estamos desde Catamayo, ¿no? Pero, finalmente, esto como va a ir a redes sociales Lo va a ver todo el mundo ¿Qué decirle a esa gente, pues, que sigue la música de Yadira Orellana? Pues, claro que sí Invitadísimos, invitadísimos todos A que me busquen en las redes sociales como Yadira Orellana O como yo me llamo Alejandra Guzmán En YouTube estamos como Yadira Orellana Y no se olviden de dar muchas reproducciones al video Si algún día lo ves Y, por supuesto, vengan a visitar Catamayo La ciudad del eterno sol Nunca, nunca deja de hacer sol ni calor Subrío Él en la la se va a ir a su locura Gracias por ver el video.